¿Qué mierda? Hola gente, mi nombre es Crash Willy, bienvenidos a Película Solicitada 5. En esta ocasión su héroe, Altricio Marano, con una votación de 63 likes, es que podemos hablar de una película que con mucho gusto me perdí el año pasado. ¿Y saben? No entendí nada de lo que estaba pasando. Se los prometo todo lo que quieran, no estoy exagerando, no tengo idea de qué es lo que acabo de ver, o qué es lo que se supone que es lo que estaba haciendo esto. Yo sé, yo sé que las películas de Venom y de hecho todas estas películas del universo de villanos de Sony Pictures son malas películas. Supuestamente, el todopoderoso Kevin Feige les advirtió a estos tipos no seguían con su Spider-Verse porque no había un plan a largo plazo. Y después soy yo el que anda hablando idioteses, ¿verdad? Me llamaron loco. Pero es que es impresionante. No hay una sola buena película en esta saga y solo obtienen secuelas por la taquilla o porque creen que el público les interesa. Tienen totalmente prohibido enojarse cuando confirmen la secuela de Morbius porque va a ser por su culpa. Pero ya, ya, me desvío, me desvío. ¿Por qué hacen que me desvíe? A ver. Venom 2 fue considerada por muchos de forma inmediata como una de las peores películas de superhéroes. Pero conmigo ese nunca fue el caso. No se me hace mala mala así como para ofenderme. Solo es súper anticuada y demasiado genérica. Lo que a la larga podría ser algo incluso peor. Y es por eso mismo que preferiría saltarme esta secuela porque no había nada en ella que me pudiese interesar. Tal vez la aparición de Carnage me tenía curioso porque yo sí esperaba verlo en las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Pero eso nunca pasó y en donde tenía que aparecer, o sea, si la primera película de Venom tampoco apareció. Entonces, ¿para qué? Y en términos generales podría decir que Venom 2, a comparación de la primera película, pues esta sí se me hace una mala película. Pero una que te deja en un estado tan bizarro que va a costar mucho tiempo en que se vaya de mi cabeza. Y no por sus méritos. Esta película no abraza la estupidez como si lo hacen rápidos y furiosos. Aquí, cualquier cosa que te lancen a la pantalla se siente desesperado e incomodísimo. Esta película, al contrario de la anterior, fue dirigida por Andy Serkis, que de seguro muchos recuerdan por su trabajo como actor en papeles bastante reconocidos. Y en serio señor, yo a usted lo respeto un montón, me encanta como es como actor, pero por favor, siga surgiendo como actor porque la parte de director no es lo tuyo. La película comienza desde donde la dejó la anterior, con la escena post créditos esta donde aparecía Kletos Cassidy. Qué bueno que le quitaron esa peluca ridícula, ya parecía villano de caricatura. Pero el chiste es que le han quitado a su novia mutante que conoció en prisión y quiere recuperarla. Y como Eddie Brock es el único que tiene Serkis, le va a pedir su ayuda a cambio de contar su historia. Pero este otro tiene un desorden tan grande en su vida que cualquier cosa que lo pueda ayudar, lo va a tomar sin duda. Y así es como Eddie y Venom en un intento exitoso por tratar de sacar a la verdad la historia de Kletos Cassidy, es que adelantan su sentencia de muerte. Este se pone agresivo, lo muerde y esto lleva a que Kletos se transforme en otro simbionte rojo. Así tal cual como las malas películas que nos tocaron a nosotros venenos 2000, así es como cobra vida Carnage. No te explican por qué es otra entidad, por qué es rojo o por qué cuando Venom lo vele por primera vez le dice Mira, es uno de los rojos, ya nos jodimos. Nada de eso, simplemente combinar las sangres y pues en vez de darle sida, pues se transforma en un simbionte rojo. Es que no puede ser, o sea, la razón por la que este Carnage se llama Carnage es porque Kletos está cada 5 minutos diciendo la palabra carnicería y es que la carnicería. Ya sabemos, sabemos quién eres, te vimos en los postres y en los trailers y tuviste que haber salido la primera película y no lo hiciste. Ya, bájale. Y no solamente eso, también tiene un romance. Y sepa así que lo digo con todas las comillas que tú quieras ponerle, romance. ¿Qué pasa con la gente? En serio, no entiendo por qué en cada película que voy a ver ahora aparecen estas parejas súper tóxicas y oscuras. Eso es lo que le gusta a la gente hoy en día. Y por lógica, Venom 2 tiene una de... No, miento. Tiene dos de esas parejas súper tóxicas y no pudieron hacerlas más ridículas. Pero esta es la parte en donde yo me siento confundido porque bajo la dirección de una persona con talento, con interés, podrían hacer que esas cosas que son muy ridículas podrían hacerlas funcionar. Pero Venom 2 siempre vive en un limbo en donde todo es súper estúpido, pero nunca termina de ser lo suficientemente estúpido. Les doy sus puntos bien merecidos a la película porque, a pesar de todo, sí se nota que hay un esfuerzo real por tratar de sobresalir del montón. Saben que las películas de superhéroes están saturando demasiado el mercado y pues sobresalir cuesta un montón. Y a esta película sí le importa relucir de alguna forma. Quiere quedarse contigo a costa de todo, algo que la anterior película no hizo y por eso es que actualmente se hace tan olvidable. Pero la ejecución de las buenas intenciones de esta película es lo que echa todo a perder. Porque por un lado tenemos esta parte donde hay una relación tóxica como si fuese una copia de Harley Quinn y el Guasón, aparte de la otra relación tóxica que existe entre Venom y Eddie, pero también quieren ser súper serios, poéticos y violentos como si fueran un niño de 13 años edgy que no le sale lo edgy. Menos cuando la clasificación de tus películas es PG-13 y no te permite ser lo oscuro y violento que tú quieres. Antes con la anterior película eso de la clasificación me parecía totalmente irrelevante, pero aquí sí siento que le afecta. Es como si estuvieran tan seguros que las películas PG-13 son para niños y hacen las escenas violentas más patéticas y censuradas que he visto en un largo tiempo. No sé que buscan sacarle la cabeza a tantas personas o empalar a tantas personas y no van a mostrar ni un poquito de sangre o hacer que perturbe de alguna forma o que sean claras de ver. Y no me digan que no se puede, porque hay pruebas de películas muy famosas que demuestran lo contrario. Estas películas no son para niños, ya cabrense. El puro hecho de que Karners esté en una película en donde no demuestra lo que el personaje demanda en realidad ya es un problema. Venom 1 y 2 ocupa ser una película de superhéroes para adultos, las cuales también ha demostrado que puedes hacer mucho dinero como Logan o Deadpool. Incluso yo que no leo cómics sé que Karners tuvo que ser derrotado por el Hombre Araña aliándose con Venom porque era demasiado fuerte. Aquí es un chiste. Qué bueno que me resistí a ir al cine a ver a Karners, eso en realidad, porque es un terrible villano y ni siquiera es un villano para esta película. Es absolutamente nada. Les digo, el personaje está aquí porque tenían que ponerlo aquí para llamar la atención de la gente. No se conecta en nada con la historia de Eddie, no te explican cómo surgió, no te explican lo del nombre, ni de los poderes de Francis, ni quién se los dio, nada. Y con esas raíces quieren armar un universo cinematográfico, quiéranse un poquito. Y la forma en la que Cletus se refiere a Francis es como si fuera su única fuente de luz. Viejo, la actuación de Woody Harrelson todo enojado, todo roto y pateando y golpeando a quien se le cruce por delante como si fuera el Joker basado. O Francis, el interés romántico que nomás rellena la película y establece un villano no sé cómo ni en qué momento. Ay, me recordó en aquellos momentos cuando solamente tenía a Daredevil o a los cuatro fantásticos en DVD para verlos en mi casa con mi jefa. En un momento, Carnage es el más tenebroso y violento de todo el mundo y hasta puede hacer tornados de la nada. Pero cuando les conviene, o sea, se ha tirado más para el final de la película, es súper vulnerable, es más golpeable y pues nunca termina estando a la altura de lo que todos dicen de él. Por cierto, la producción de esta cosa está flojísima. Los efectos son penosos, los movimientos de Venom se ven falsos, el diseño de Carnage se me hace súper pobre. Las peleas otra vez tienen que ser de estas donde nada se siente y todo es tan rápido y la cámara corta tan rápido y se mueve tanto que no se entiende nada. Y además vuelven los mismos sets genéricos de ciudades, laboratorios, hospitales, de otras películas y encima tienen una iglesia. Y ahí va la película otra vez con sus tonteras. Pudo haber hecho la pelea final en cualquier otro lugar del mundo pero escogen una iglesia. Hmm, sospechoso. Sospechoso. Pero no hacen nada con eso. O sea, solamente tienen la iglesia para poder hacer una escena de acción de trámite porque las películas estas necesitan hacer eso y para hacernos un guiño. Hay incluso un momento en donde Venom hace una referencia súper obvia a Shrek. No tienen nada que ver con la película, no sabes por qué está en esta película y ni siquiera hacen la referencia completa. Y la música va por el mismo camino, es tan genérica como te la puedes imaginar pero de repente o de vez en cuando hace referencia a Danny Elfman o a James Horner o a Hans Zimmer. ¿Para qué? No lo sé, pero para esta película fue una idea digna de premios. Y gente, en serio, problemas de pareja. ¿En serio Venom 2 tiene tantas ganas de cumplir con una agencia personal que a eso rebajó la relación de Eddie con Venom? No entiendo, en serio, por favor necesito su ayuda, que alguien me explique qué pasa aquí. Esta no parece ser una secuela de la Venom que yo vi en el 2018. Esto parece ser otra película distinta. ¿Comedia? ¿Parodias? ¿Referencias? ¿Violencia? ¿Oscuridad? ¿Seriedad? ¿Cómo se supone que combines todo eso y hacer que funciones y todos en este equipo le ponen el mínimo esfuerzo? Hay una escena de Venom saliendo del clóset. Yo sé que sabes de lo que estoy hablando, pero yo no sabía nada. Sí, está bonito y muy curioso de que sea Venom el que nos esté dando un mensaje de aceptarnos a nosotros mismos y a nuestras parejas y que vivamos haciendo el amor y no la guerra. Pero aquí hay dos cosas. Primero, no tiene nada que ver con el resto de la película. No habla sobre la empatía, sobre retractarnos o de entender y dejar a ser a tu pareja. Aquí, las escenas de acción y violencia es lo que esperamos a que pase, no es lo que no queremos que pase. El mensaje del amor se resume en una breve pelea superficial entre Ed y Venom que se resuelve por arte y magia. Y por el otro lado, hay dos tipos que romantizan la locura y la muerte y dicen las cosas más macabras y cursos que existen. Y segundo, y de nuevo, Venom saliendo del clóset. ¿Qué se supone que estaban haciendo con eso? Venom no es gay. Él no sabe lo que está haciendo que es distinto y por eso es que la escena da a entender que es gay sin serlo. Pero aún así, la escena da un discurso bien forzado y bien superficial de esto y no termina de quedar claro en realidad para quién es que va dirigido esta cosa. Y hablando de dirección o de dirigido, lo que sea, pobre de mis actores y actrices. A partir de ahora, creo que todos deberíamos orar por Tom Hardy porque el tipo se va a ir al cielo por hacer estas películas. Su versión de Eddie Brock está súper estúpida. Solo vea la escena estirada cuando Venom le está dibujando la evidencia para que él adivine qué está diciendo, que parece sacada de Upgrade. Es estúpido, es cobarde y en general es uno de los peores protagonistas cómicos con los que me he visto en mucho tiempo. Pero él y su compromiso lo hacen funcionar. Venom, a pesar de que otra vez no es el Venom que nos gustaría haber visto y por lo visto es homosexual, sí puedo perdonarle todavía lo estúpido e inocente que es porque él es nuevo aquí, él sigue investigando nuestro mundo. Dan me sigue cayendo bien. Hasta en la película Eddie y Venom lo reconocen y yo también. Michelle Williams está preciosa en esta película y se nota que está aquí solamente por el dinero y arriesgando su Oscar. Pero me gusta de que pase de ser el interés romántico genérico a que pase de ser la mejor amiga de Eddie Brock y aparte tiene todo el sentido del mundo. No es inútil, se ensucia las manos y es inteligente. Me gusta como es, es casi como una versión alterna de Gwen Stacy. Pero luego tenían que volver otra vez con la escena de Venom Mujer que parece que es de un cómic, seguido después de que Michelle Williams le hablara súper calentona a Venom para convencerlo de volver con Eddie. Ahora me entienden. ¿Entienden el desorden que hay aquí? Al menos alguien se siente igual que yo me estaré volviendo viejo. Es que en serio, yo sí aprecio el intento de Venom 2 por querer sobresalir y que cuando termine la película digamos ¡Ah, cierto! Venom 2, la película en la que salió esto, esto y pasó esto. Pero le vende tanto el alma al demonio que me cuesta trabajo creer que hay algo donde hay chistes súper infantiles tipo las responsabilidades, son para los idiotas. Y después pasemos a escenas ultra violentas donde no hay violencia en sí porque esto es para niños. Pero tampoco es para niños porque somos serios y somos profundos pero también agradables y graciosos mientras que queremos ser revolucionarios siendo una película anticuada. Ya ni siquiera respetan las reglas esto de hacer simbiosis, solamente nos lo recuerdan cuando a la película le conviene. Todos ustedes tienen mis respetos yo no sé cómo lograron soportarla o cómo logran entender esta película. Y antes de que me pregunten sí, me encantó mucho la escena post-creditos. Ya la había visto en internet y la verdad no necesitaba ver la película completa para apreciar esto porque ya se sabía de todos modos que una escena de eso iba a aparecer. Podría haber sido el timo más grande de toda la historia del cine pero por un momento me tuvieron. Y en todo caso hay un cameo de Stan Lee en la portada de un cómic en Venom 2. ¿Eso quiere decir que Stan Lee es el mismo Stan Lee y es el mismo en todos los universos? ¿O en el caso hipotético de que esto fuera un multiverso o que fuese un Spider-Verse bien construido ¿el universo al que se mueve Eddie también existe Venom? ¿O solo vamos a esperar a que el simbionte de Spider-Man No Way Home haga todo el trabajo? Venom 2 es puro ruido. Creo que eso sí puedo concluirlo con total seguridad. Es como si fuera esa típica persona que le gusta humillarse porque según él no le tiene miedo al ridículo y termina viéndose todavía más ridículo y la única persona que se siente bien o satisfecho por haber hecho lo que hizo es él mismo. Habría que poner mucho de nuestro esfuerzo para poder tratar de verle lo bueno a esto de fingir de que no todo está malo en esta película como parece que no nos la tomemos en serio porque al final del día solamente es una película con buenas intenciones que quiere entretener. Viejo por favor el deber básico de una película es entretener no fijamos que es especial por hacer lo mismo que sus antepasados hacen mejor. De verdad no sé cuántas veces he dicho esto y lo voy a decir por última vez háganse un favor viendo Upgrade. Es lo mismo que Venom 1 y 2 han intentado hacer por dos películas hecho bien. Con poco presupuesto mucho talento y un gran guión nos traen la violencia el drama la comedia inteligencia buenas ideas de sci-fi y excelentes escenas de acción creativas nunca antes vista costando menos que las dos películas de Venom juntas. Eso es diversión sana hecha bien que al igual que con esta película combina un montón de cosas y hace algo bueno con ello. Pero insistir en que a fuerzas apaguemos el cerebro ante Venom 2 porque es la única forma en que puede funcionar y le demos en el gusto por lo mediocre que es ustedes saben que conmigo no no me importa si fue muy duro con ella no me importa si no me veo cool insultando una basura no importa como la veas no importa si estás de buen humor o de mal humor o si quieres perdonarle más las cosas la película sigue siendo la misma basura que el día de su estreno que el día de hoy y el resto de días que le faltan por vivir hasta que muera en el olvido o hasta que salga la tercera película. Pero bueno ya 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 eso ha sido todo espero que les haya gustado mucho este video y prepárense porque solamente nos faltan tres películas por comentar y la primera de esas tres películas se llama ah no 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 es que no se acabó el video les gusta verdad no ya se acabó no yo me voy carajo me voy indignado totalmente no 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 Gracias por ver el video.